No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común este sábado con Selma Ancira. Selma, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Muchas gracias a ti por invitarme. Siempre intento encontrar una palabra que rápido ayude a presentar a mi invitada, a mi invitado. Yo diría, a ver, puente con Rusia, traductora. ¿Cómo te sientes más cómoda? Traductora. Traductora. ¿Ese es tu oficio? Ese es mi oficio. Es mi pasión. Es mi manera de estar en el mundo. Defiende el oficio contra aquella leyenda italiana, traductor traidor. Bueno, yo creo que eso tiene más que ver con el juego de palabras, con la fonética, tradutore, traditore. Yo creo que nosotros los traductores somos creadores del texto en nuestra lengua. O sea, tenemos como los músicos la partitura y los músicos la interpretan. Nosotros tenemos el texto en la lengua original y lo reescribimos en nuestra lengua para que lo puedas leer tú y lo puedan leer el resto de los lectores. Las partituras, en tu caso, son las partituras rusas. No nada más. Son las partituras rusas, sobre todo del siglo XIX, principios del XX, y las partituras griegas, que es otra de mis grandes pasiones. El puente con Grecia, el dar a conocer esa cultura de la Grecia moderna que no se conoce tanto y que encuentro fascinante. Yo tengo algo en común, Miss Cuac. ¿Ah, sí? Yo cuando oigo Miss Cuac todavía mi corazón late. Sí, verdad. Yo tengo que vivir en muchos lados, pero ese sigue siendo el lugar donde se quedó enterrado. No sé si mi corazón umbilical, digo, si mi cordón umbilical o también mi corazón, te lo puedo asegurar. ¿Qué es Miss Cuac para ti? ¿Qué dice Miss Cuac para ti? Para mí es mi infancia. Yo llegué a vivir a Miss Cuac antes de los tres años y me fui de Miss Cuac a los doce años. ¿En qué calle vivías? Vivía en la cerrada de Guillaín, número siete. Guillaín, así decíamos entonces. O sea, nadie pronunciaba los nombres. Yo vivía encerrada de Carraxi. Carachi, después supe. Vemos casi vecinos, ¿no? Creo que una tía un día dijo, sí, tú vives en Carachi. Yo decía, no, yo no vio en Carachi, ¿qué es eso? A mí también cuando me lo pronunciaban, así muy a la falsa, decían, no, no, yo estoy de Guillaín. Un lugar magnífico. Octavio Paz es de ahí también. Pero Octavio Paz es un poquito más allá, ¿no? Flagonar. Ajá. Que acá no se llama así. Ahora se llama como el padre. Sí. 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 No, yo crecí. Era un pueblo, ¿no? Había maizales. Había maizales. Fábricas de ladrillos. Además, piensa, o sea, la edad que tengo yo ya, que en aquel entonces, cuando yo era chiquita, que aprendí a andar en bicicleta, conquisté la colonia con mi bicicleta, ¿no? Entonces íbamos por todos lados en bicicleta, pintábamos con gis las calles para estacionar las bicicletas. O sea, fue maravilloso. Yo fui muy feliz en mi squawk. ¿Eres hija de Carlos Ancira? Sí. ¿Cómo? Orgullosamente hija de Carlos Ancira. ¿Cómo se sobrevive una personalidad tan, digamos, imponente? Porque en espacio público, en el arte, en la escena mexicana, Carlos Ancira es, pues, un personaje formidable. ¿Cómo lo viviste de niña? Bueno, de niña mi papá no era tan famoso. O sea, mi papá se fue haciendo famoso progresivamente, digamos. Cuando éramos niñas, niñas, no, mi papá era mi papá, ¿no? Después, poco a poco, con el diario de un loco, cuando le dieron el premio en la Unión Soviética al mejor actor extranjero, me parece que en 1961, que mi hermana y yo éramos muy chiquitas, a partir de ahí, el nombre de mi papá empezó a ser, a tener peso, ¿no? Luego tenía mucho peso con las telenovelas. Entonces yo me acuerdo que al final, digamos, cuando yo ya era una adolescente, súper celosa de mi papá y todo, pues no podía andar en la calle con él porque lo paraban cada cinco minutos para pedirle un autógrafo. ¿Y aguantabas eso? Si no es muy incómodo que te quiten la intimidad de caminar con tu papá en domingo. No es tanto lo incómodo como lo celosa. O sea, mi papá, o sea, como... No, no se lo presto. No se lo presto, mi papá. ¿Y tu mamá aguantaba? Mi mamá era un ser de otro planeta, de una dulzura, de un cariñoso, de un paciente. Mi mamá es una de las personas más buenas y más dulces que conozco. Era de otro planeta llamado Mérida. Exacto, era de otro planeta llamado Mérida. ¿Qué puso Mérida en tu biografía? Pues mira, mucho, porque nosotros íbamos todos los navidades y mucho tiempo del verano a pasar las vacaciones con mis abuelos. Y la casa de Mérida era una casa preciosa con una pileta, ¿no?, que la llaman allá una alberquita chiquita. Entonces nosotros teníamos la pileta, un mango maravilloso, que así era como prodigioso alzar la mano y cortar un mango, un mamey. O sea, todos los árboles frutales, los ruidos de una Mérida de hace 60 años. ¿Me has vuelto a visitar? Hace mucho que no voy, desde que murió mi mamá. No he ido y yo creo que tengo que ir, sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a tu madre si la visitaras? ¿Qué le diría? Le daría las gracias. ¿De qué en concreto? De todo lo que me dio. ¿Te fuiste a los 18 años a Moscú? Sí, como una loca. O sea, no fue aquí a donde iban muchos a Macalé, ¿no? No te fuiste, o sea, a Belicia a dar una vueltecita. A mí me gustan los caminos difíciles, Ricardo. ¿Por qué te fuiste a Moscú? Bueno, eso es una cosa que yo he venido analizando ahora con el tiempo. Yo creo que era la continuación lógica de mi infancia. O sea, mi papá... De la Miscuac a Moscú, perdóname, pero solo los une la M. No, de Miscuac, pasando por San Jerónimo, luego fui a dar a Moscú. Pero quiero decir que, o sea, piensa que mi papá era un apasionado de la literatura rusa. Si no estaba haciendo una obra de Gogol, estaba haciendo una obra de Andreev, y si no estaba haciendo una obra de Chekhov. Entonces, todos estos personajes formaron parte de mi infancia. Yo viví rodeada de rusos. Y luego tuvo una influencia importante en esa decisión de irme a Rusia a Gonzalo Martínez Ortega, el director de cine, no sé si lo recuerdas. Él estudió en Moscú. Entonces, estaba escribiendo con mi papá la historia de la vida de un gran pecador de Dostoyevsky. Bueno, ya hablaba. No, la residencia estudiantil, la nieve, el esto. Y yo ya me bebía ahí. Es la Rusia de Brezhnev. Es una Rusia que pierde el impulso que Khrushchev le acababa de dar. Empieza una suerte de burocracia larga, 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 grisácea. O sea, no es exactamente, acabas de dar en el clavo. No es la Rusia que yo esperaba encontrar. Yo esperaba encontrar la Rusia de Tchaikovsky, la Rusia de Tolstoy. Pero a los Ares ya se nos habían echado mucho tiempo atrás. Sí, pero... Si estabas enterada de eso. La cabeza me funciona de una manera medio especial. Y me encontré con eso, con la Rusia soviética, una Rusia gris. Yo llegué un 12 de septiembre de 1974 a Moscú. Y claro, a que llovía, todo estaba manchado, era sucio, fue difícil para mí. Pero sí, sí es una Rusia de la conformidad. Exacto. O sea, tú vienes de la revuelta ansiriana. Ajá, exacto, exacto. A la conformidad rusa. Sí, pero claro, ya no me dio mucho tiempo. Y esto puede sonar curioso, por lo menos. Ya no me dio mucho tiempo de darme cuenta de nada, Rafael, Ricardo. Yo llegué a estudiar. Llegué a aprender ruso para empezar, porque no sabía ni una palabra. O sea, llegué a aprender ruso, un año de ruso. Un año para entender el cirílico. Un año para poder pedir un vasito de agua en el restaurante o en la calle. No, no tanto, pero quiere decir que al año yo ya tenía que entrar a la universidad. Entonces, piensa, era el régimen soviético. Haz de cuenta que el primero de mayo caía en martes, ¿no? Entonces, nos daban el día libre. Pero las clases del primero de mayo las hacíamos el domingo, para que no se perdieran. O sea, realmente estudiábamos de nueve a seis ruso todos los días, de lunes a sábado, durante diez meses. Y salí más o menos hablando. Nueve años. Esos fueron nueve años después, pero primero fueron los meses estos para estudiar. Nueve años en Moscú, sí, sí, sí. O sea, ¿te gustó? O sea, me fascinó y me echaron porque ya no, porque no me casé con un ruso, si no me hubiera quedado. O sea, me fascinó realmente Rusia. ¿Qué te fascinó de Rusia? Mira, la cultura, la cultura, la sensibilidad, la sensibilidad de los rusos es algo muy, muy, muy especial. Con lo cual yo encuentro un eco, una afinidad muy grande. ¿Con México? También. Pues por eso tiendo puentes. Hay como rasgos de esa cultura que me llaman la atención. La llaman grandomanía, Bolshoimanía. Todo es a lo grande. O sea, la guerra y la paz es enorme, el idiote es enorme. O sea, no hay nada que pueda ser pequeño. El Bolshoi es enorme, el Quirov es enorme. O sea, si hay una necesidad de ese paisote representarlo en sus obras. Ve el territorio, ¿no? ¿Qué territorio tiene Rusia? Es un país enorme también. Todo es enorme, sí. Pero también tienen, no sé si has leído o conoces los cuentos de Iván Bunin, por ejemplo, o los cuentos pequeñitos de Anton Chekhov. Chekhov decía, ¿no? La brevedad es hermana del talento. También tienen huevos de Faberge. También tienen eso. También tienen huevos de Faberge. Sí, es muy fascinante. Es realmente fascinante. Su música, la música rusa es espectacular. Su pintura, que para nosotros es casi desconocida, es formidable. Su literatura. Entonces, es un puente, digamos, con esa cultura. Si yo te invitara a llevarme a Rusia, ¿por qué razones tendría yo que visitar la sensibilidad de los rusos? Mira, yo creo que basta con leer cualquiera de las grandes obras literarias, grandes no en número de páginas, eh, grandes en grandeza, para que quedara claro qué es el hombre ruso. Gogol habla del hombre pequeño, ¿no? Por ejemplo, mi papá, volviendo a mi papá, que definitivamente ha sido una influencia muy grande en mi vida. Mi papá hacía el diario de un loco, ¿te acuerdas? Es un hombre pequeño. Hizo Baschmaskin, otro personaje de Gogol. Entonces, ese saber entender qué es el ser humano en su esencia, eso es algo que a mí me fascina. Y eso es algo que ves en Rusia en todo momento. Los rusos además son, no sé si te tocó, ahora que estuviste en Rusia, no sé si te tocó que se sientan a hablar y empiezan a hablar de trivialidades y al cabo de un minuto y medio ya los temas son el alma, la muerte, el amor, la religión. O sea, el ruso no puede sin esa cosa trascendental, ¿no? Y a mí eso me atrae muchísimo. Más lo íntimo que lo político. Mucho más, yo creo. Una cosa que a mí me llama la atención porque las feministas dicen, ¿no? Lo personal es político. Y yo la sensación que tengo con Rusia es que lo personal es lo personal y lo político es lo político. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando tú entablas relación con un ruso, no entablas una relación superficial. Entablas una relación de lo más interior tuyo, de la esencia tuya con la esencia del otro. Eso es algo de verdad fascinante. Y no importa que acabes de conocer a la persona, acabas de conocer a la persona, bromeas, estás contento y al cabo de minuto y medio sin darte cuenta, ya estás hablando del alma, de la muerte, del espíritu. A mí eso me parece fascinante. Creo que creo en este momento del mundo tan convulso, tan rápido que vivimos, creo que eso es algo muy valioso. Ese poder hablar de temas importantes para todos los seres humanos, no solo para los rusos. Es que da igual. ¿Deja de ser injusto? Ajá. Si te obligara a darme un autor y un libro en ruso para una niña de primera secundaria que apenas va a descubrir lo ruso, ¿qué libro y qué autor entregarías? Bueno, este, yo Tolstoy, ¿no? Es mi ídolo. Y le diría, no, 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 porque para una niña de primero de secundaria no es Ana Karenina ni la guerra y la paz. Para una niña de primero de secundaria yo le diría que leyera La felicidad conyugal, que es una novela corta en donde está el germen de la guerra y la paz. O sea, ahí tú ves cómo Tolstoy, muchos años después, de ahí saca esa gran novela. ¿Tus traducciones favoritas? ¿Tolstoy? ¿Mis traducciones o mis autores? No, ahora tus traducciones favoritas. Mis traducciones favoritas. O sea, tus interpretaciones para seguir la metáfora. Ajá. De lo que yo he hecho, digamos. Bueno, me gusta mucho Tolstoy. Para mí hacer los diarios y la correspondencia de Tolstoy marca un hito en mi vida. Adoro a Marina Tzvetaeva porque ella me descubrió mi vocación, porque cada palabra de Tzvetaeva derrocha genialidad y eso es algo que a mí también me atrae muchísimo. Desde luego, Nikos Kazantzakis, que es una presencia en mi vida desde los... ¿Cuándo fue la película de Kakoyanis? ¿Tú te acuerdas, Sorba el griego? Creo que es del año 69... 69, creo. 69. Me siento en maratón, pero creo que es 69. Bueno, por ahí, finales de los 60. Pues a raíz de ese momento que mis papás fueron a ver Sorba el griego al cine, llegaron a la casa con el disco y la música de Tzvetaeva. Y todo esto, Sorba el griego se convirtió en una presencia constante en mi vida. Cuando la primera vez que intenté leerlo en griego, hace cuenta que estaba leyendo miope, ¿no? Porque leía a grandes rasgos, no entendía mucho. A ver, te detengo aquí. Ajá. De Moscú, si yo irte a Grecia. Ajá. Y estudiar griego antiguo. Moderno. Solamente moderno. Sí. A ver, ese es el siguiente paso y no está tan sencillo entenderlo. ¿Te corrieron de Moscú? Hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo acabaste en Grecia? Este... ¿O fue Sorba el griego otra vez? No, 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 este, fue... A ver, yo sí creo, y esto es, te lo digo a ti porque, en fin, yo creo que la vida es prodigiosa, yo creo que la vida está llena de magia y en todo caso así me ha tratado a mí la vida y le estoy muy agradecida. Yo vine a trabajar al Cervantino con los rusos de intérprete en un montaje maravilloso del Teatro Georgiano de Ricardo III y al mismo tiempo estaba el Teatro del Norte de Grecia con una chica que trabajaba como yo de decán, de intérprete que se llama Natalia Moreleón y yo llevaba tres o cuatro meses estudiando griego y le dije a Natalia, oye, ¿me dejas acompañarte cuando se vayan mis rusos? Solo para oír, a mí no me importa ponerle los zapatos a las actrices, traerles el café, lo que sea, para oír griego. Cuando se fueron los griegos, después de que fui con Natalia a Guanajuato, estuvimos, este, bueno, estuve con ella y le agradezco muchísimo esa oportunidad porque eso definió lo que te voy a contar. El día que se iban los griegos ya a Grecia, en el Hotel Balmoral hubo un desayuno y los griegos son muy dadores de regalos, muy agradecidos, y le estaban dando regalos a todo mundo y de pronto oí mi nombre, yo, que no había estado más que ayudándome, ¿entiendes? Y me dieron una beca para irme a estudiar a Grecia. Ese es el regalo. Ese era el regalo. Entonces todavía pasé a Rusia a terminar, a Moscú, a terminar unos exámenes, a dar unos exámenes que me faltaban de mi doctorado y de ahí me fui a Atenas a estudiar griego. Dices que hay una cultura griega moderna. Sí. A la cual tenemos poco acceso, ¿no? Hay fascinación, yo acabo de cometer el error en el lapsus hace un momento, hay fascinación por el griego antiguo, pero poco conocimiento, exceptuando uno que otro escritor, ya citaste alguno, y luego algo de novela policíaca que se ha vuelto, se ha puesto muy de moda. Sí, sí, sí. ¿Qué nos dirías, traductora, constructora de puentes, a los mexicanos, por qué acercarnos a la Grecia moderna? Mira, yo creo que Grecia es un país fascinante, con una cultura que es producto definitivamente de todo lo que está en las bases, en las raíces. Cinco siglos antes de Cristo hasta hoy. Cinco siglos antes de Cristo hasta ahora, pasando por la dominación turca, que desde luego dejó una impronta innegable en la cultura griega, pero es una cultura que tiene mucho que decir. Basta leer a Yorgo Seferis, basta leer a Yanis Ritzos, por no decir Nikos Kazantzakis, que para mí es un ídolo verdaderamente, ¿no? Y muchos otros autores griegos que vas descubriendo y te van fascinando. Acabo de traducir a Seodoros Califatides, que nadie lo conoce todavía o no lo conocían en español, y en tres meses hemos hecho tres ediciones, porque es un prodigio de libro lo que me cayó en las manos. ¿Cuántos años fueron en Grecia? No, en Grecia fue menos, pero a Grecia... O sea, no fueron nueve. No, no me daría la vida. No me daría la vida. No, en Grecia estuve estudiando uno, y luego pues voy a Grecia mucho, mucho, varias veces al año. Tu vida se estaciona en Barcelona. Mi vida... Ciudad hoy diría convulsa, complicada, y te ruego que ahora nos lleves... Es un buen viaje el que estamos haciendo. Estamos haciendo un viaje bárbaro. A ver, Barcelona. Yo me fui de aquí... ¿Barcelona estás desde 88? Ajá, nos fuimos a vivir en Barcelona, a Barcelona en 1988. La ciudad capital de la producción de libros en castellano. Exacto. Aunque dicen que hablan catalán. No, es una ciudad importantísima para la industria editorial. Yo tuve la buena fortuna, y desde aquí mi gratitud a Pitol, que le mandó Sergio Pitol una carta a Jorge Ralde diciéndole, te mando a una traductora, échale un ojo a lo que hace. Llegué a ver a Jorge Ralde. El tótem. Jorge Ralde. Jorge Ralde, al maravilloso Ralde, ¿no? Con mis libros que ya había publicado aquí del Fondo de Cultura del siglo XXI y la carta de Sergio. Y Jorge fue de una generosidad y de una gentileza. Me dijo, ¿qué quieres traducir? Entonces le dije, Jorge, yo empezaría por Marina Tzuetaeva, que la amo. Y empecé a traducir en anagrama a Marina Tzuetaeva, llegando a Barcelona. O sea, no podía llegar mejor recomendada y no podía llegar con un mejor... Ningún otro editor en nuestra lengua ha tenido mejor ojo para saber qué se traduce o qué se publica. Yo creo que Jorge realmente ha sido un gran editor. ¿Se perdió anagrama después de Jorge Ralde? Jorge Ralde está en anagrama. Sí, pero ya no es suya. No importa, pero ahí está, hecha todos los días del mundo en su oficina en anagrama. ¿Cómo vive la fractura de Barcelona hoy? ¿Qué es la fractura del mundo y su polarización y sus puentes rotos? Tú, traductora, viviendo en un mundo de puentes rotos. Te voy a decir una cosa que a lo mejor suena rara, pero es que yo no... Yo vivo en mi mundo griego, mi mundo ruso, y tengo poco que ver con el mundo actual. Y esto te lo pueden contar todas las gentes con las que vivo. ¿Cómo se hace eso, Selma? Hay días que yo quisiera dejar colgado mi presente para asumirme en mi futuro, a lo mejor en el pasado. Pero además es que es tremendo, porque yo sí siento que embono mejor con el siglo XIX, en general, con los principios del XX, que con el mundo actual. ¿Crees en la reencarnación? No sé si creo o no. ¿Tuviste una vida previa en el XIX? Ya te contaré que Adolfo Castañón, el día que me conoció en el Fondo de Cultura Económica, me miró así y me dijo, sin saber nada de mí, más que había traducido algo de ruso, Adolfo me dijo, tú eres griega, tú fuiste griega, Adolfo. Y bueno, pues me reí. Pero a ver, ¿qué pasa? Que uno llega a una ciudad, a una calle y dice, hay algo aquí otra vez que está tocando las cuerdas de mi alma. Sí, sí. ¿Será que nos programaron desde niños o nos programaron desde la niñez previa y la vida anterior? No lo sé. Yo hay un lugar en el mundo en el que me siento que pertenezco ahí, que pertenezco plenamente, completamente, toda yo. Es una islita en el Egeo que se llama Naxos, a la cual voy siempre. Gracias por este viaje largo de letras, de inteligencia, de anécdotas. No sabes cuánto me gustaría seguir esta conversación y que no se nos acabara el tiempo. Gracias por invitarme, Ricardo. Ha sido un placer estar contigo. Estoy feliz de estar de nuevo en México tras estos dos años de no haber venido y feliz de haber podido estar contigo. Silma, preguntas muy rápidas para despedirnos. Lo primero que te venga a la cabeza. Palabra favorita. Palabra favorita. La felicidad. Palabra que más detestas. El odio, el rencor. Sonido que más disfrutas. El violonchelo. Sonido que odias, detestas. Los cláxones. Si no hubieses sido otra doctora, ¿qué habrías sido? Fotógrafa. ¿Crees en Dios? A mi manera. La naturaleza. La naturaleza. Vamos a suponer que vas a dejar este planeta un día, como todos. Bueno, vamos a dejarlo todo, sí, sí. Alguien, algo, saldrá a recibirte. ¿Qué te gustaría que te dijera manera de salud? Bienvenida al mar. Gracias por estar aquí. Contigo no hay manera que haya lugar común. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Sábado próximo, 7 de la tarde. Aquí no hay lugar común.